Llevo dentro de mi alma el aroma natural, el perfume de las flores, de los campos y de los montes, soy puro anacasteco. Que ando siempre en el corral, y mi orgullo es ser sabanero, buen arriero y trabajador, mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol. Y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón, y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. Soy puro guanacasteco, que ando siempre en el corral, soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el collón. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador, soy puro guanacasteco, que ando siempre en el corral, soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el collón. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador, llevo dentro de mi alma el paisaje natural, de la caña y los maizales, de los ríos y del palmar. Soy puro guanacasteco, por la gracia del señor, y es por eso quizá que llevo el alma entera de trovador, mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol. Y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón, y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. Soy puro guanacasteco, que ando siempre en el corral, soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el collón. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador, soy puro guanacasteco, que ando siempre en el corral, soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el collón. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador Soy puro guanacasteco, como no hay otro mejor Soy puro guanacasteco, mujeriego y peleador Somos puernos sencillos Cargados de tradición Santa Cruz de Guanacaste Te llevo en mi corazón Porque estas típicas son de las mejores señor Pues en ella no es el control Porque tenemos también a un legrito pecor Que se estipula nuestro patrón El 14 de enero No miraremos entrar En una gran procesión Y con mucha devoción Pa' en los indios comesanos Cantando su alegreso Que se estipula nuestro patrón Que se estipula nuestro patrón Que se estipula nuestro patrón Y con mucha de las mejores señor Que se estipula nuestro patrón Que se estipula nuestro patrón Que se estipula nuestro patrón Porque la otra no te escuchará En la fiesta de típula Nunca vas a ver salir Mali con toro barrero, que alguien nos quiso pedir Porque puede faltar todo, no pierdas de un abandador Porque aquí si hay buenos hombres, te pide todo amado Porque aquí si hay buenos hombres, te pide todo amado Mali, piérate lo que, la fiesta ya va a empezar No es la boneta, salva de reventa No te preocupes en qué, en carreta o en avión Porque yo sé que tenemos que llegar a mí Santa Cruz, mi pueblo querido Oh, Santa Cruz, mi pueblo querido Oh, Santa Cruz, mi pueblo querido Oh, Santa Cruz, mi pueblo querido Esta es tierra bajureña donde canta la chocuaca Y noche de luna llena donde se arriesga el cuero Pero una linda morena montando el mejor toro En la fiesta de mi tierra Uyuyuy, bajura No te preocupes en qué, en carreta o en avión Reventaron la bombeta, las penas salen huyendo Todo el mundo se alborota, porque ya estamos de fiesta Todo el mundo se alborota, porque ya estamos de fiesta Hay amor para las hembras, amistad para los hombres Somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Sonos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Es Santa Cruz, zona del cacique diría Donde el alma choroteca No pudieron enterrar de lindas playas, de arenas blancas, dorados atardeceres, aguas puras, cristalinas, sol radiante y la brisa del mar. Empezó la montadera, esto es una tradición, donde los hombres demuestran su destreza y su valor, y que vibre en la marimba, y que me toque en el punto, Rebolear a mi morena, y decirle cosas bellas, Rebolear a mi morena, y decirle cosas bellas. Hey morenita relinchona que no sabes cabrestear, así son las que me gustan pa' poderlas amansar, me dicen que son muy dulces como la miel del tamagás, dejame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal, pues no soy ningún pendejo y relincho en todo corral, uyuyo y bajura. En Santa Cruz, tierra basureña, donde el tiriá dejó su huella, Es Santa Cruz, tierra chorotega, donde el tiriá dejó su huella, Es Santa Cruz, donde está la fiesta. Este es mi pueblo, Santa Cruz, parientes. Este es mi pueblo, Santa Cruz, parientes. Hoy es un día pa' celebrar, donde todos vamos a disfrutar, De las fiestas típicas nacionales, en honor a un gran santo, Es el santo de mi pueblo, Y es en honor a mi patrón, y es el Cristo, Con sabor a fiesta, disfrutar, el color de toda mi ciudad, Dejar de lado la hermandad, que a todos en Santa Cruz, Nos distinguen de otros pueblos. Este pueblo es pura alegría, y si suena una maripa, Esto es con sabor a fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!